¿Qué es el tema de la puerta? Vamos a hacer un estudio de iTracking, vamos a pasar un cuestionario antes, luego el sujeto va a navegar la página, le va a pasar unas tareas para que haga y al final le pasaremos otro cuestionario y veremos qué tal le ha ido. Muy bien. ¿Con iTracking? No, no, no con eso nada. ¿Y crees que algún día puedes trabajar con el iTracking en tu trabajo? Pues no sé, creo que no. Sí. ¿Y has trabajado con un programa que está, como era iTracking, que está parecido? No, nada, es mucho cuello directo. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. ¿Y si eres o por si eres? No, 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 no era pago, eran cosas muy concretas y puntuales. Vale, muy bien. ¿Y piensas que te va a pasar algo? ¿Tiene futuro? Sí, bueno, veremos los resultados. Yo creo que sí es interesante ver cómo navega todos los movimientos y los distintos que haces. ¿Y crees que la cuota 2010 puede usarlo para mejorar tu página? Sí, creo que es muy mejorable ya, ¿eh? Pues sí. Muy bien. Gracias. Pues realmente me ha interesado mucho esta suelección sobre iTracking y me encanta haberlo podido comprobar in situ. Realmente me sorprende el dato de que con cinco personas puedes acercar el 80% de los problemas de usabilidad de tu site y creo que realmente la usabilidad está uno de los que es la cuestión para el éxito de tu web, o sea, porque lo veo muy difícil de conseguir y realmente estoy encantada con poder haber hecho esta práctica y creo que se puede y espero llevarla a cabo más adelante en mi vida laboral. Tenemos aquí a un researcher Young Subject del estudio de la web de Joan Laporta, laporta2010.cat. Primero, researcher, ¿cómo habéis enfocado el estudio? ¿Cuál ha sido la tarea? ¿Cuál era vuestro objetivo? Son tres tareas. La primera disponía de 30 segundos para utilizar la web sin hacer clic en ningún lugar, navegar por ella, ver qué es lo que más o menos veía. La segunda tarea tenía un minuto y medio para navegar y poder hacer clic en cualquier sección, ya un poco más a criterio de ella, que pueda entrar a hacer la sección o no. Y la tercera tarea era que buscara una entrevista que tenía Laporta, Laporta tenía una entrevista en donde tipo era como un mensaje y tenía que encontrar la web, que fue una tarea un poco difícil para ser. ¿Cómo sabes? ¿Qué te ha parecido la web? Pues primero tengo que decir que no hablo catalán, que la página era en catalán. Pues para mí la me parece un poquito difícil, pero es solo Facebook y Twitter y es súper plasta la página, que no hay mucho. Y tenía que encontrarme ese artículo, y me acuerdo que decía un clic, pero que no funcionaba. Y pues yo dejaba entrar donde estaba ese artículo y después no me acuerdo. Me la encontraba después de no sé cuántos minutos. Sobre esta sesión de eye tracking, sí que em sembla una tecnología muy interesante, nos puede hacer aprender muchas cosas sobre la logística, combinada, como siempre, con los efectos sobre los mitjans, con la sesión de continguts, etc. Pero sí que es cierto que personalmente me hubiera gustado más centrarnos en los resultados, sino tanto en el proceso. Es decir, hemos llegado a un nivel de detalle muy grande en cuanto a la recerca, en cuanto a estipular las preguntas de investigación, etc. Y quizá no nos quedará prou tiempo, lo hemos de ver en cada estona para juzgarlo, para ver qué pasa cuando se ha acabado los resultados, qué potencial tiene este crevimiento de dades entre el que se experimenta, el que ten sobre el paper en qüestionaris, el que observa l'ordinador, el que observa l'observador, el researches en aquest cas. Pero en tot cas, bueno, es un plaer. Sembla que vingui gent de fora que és especialista en un camp, que és ella, la persona, com vam tenir també l'ocasió de la setmana passada, tenir una altra gran persona, l'Antoni, etc. i saber que tens el crack aquí. No un que llegeix sobre el crack perquè fa una tesi doctoral, no una persona que és amic del crack perquè ha anat a un congrés, sinó el crack. I aquí estem. Bueno, pues hemos, hemos primero hablado en grupo y decidido, en grupo, que íbamos a estudiar una marca, a entrar en Facebook, a dejar el usuario, entrar en Facebook para ver cuáles son sus reacciones y buscar por algo diferente. Lo que hemos visto es que al entrar en Facebook, pues parece que los usuarios, algunas personas están como... bueno, tienen un miedo, por ejemplo, no han mirado sus mensajes personales porque son informaciones privadas, así que no sabemos muy bien si el comportamiento es un comportamiento que refleja el comportamiento normal. Eso es lo primero. Y lo segundo es que al entrar al buscar, por ejemplo, la marca Nike, porque nos fijamos en la marca Nike, pues vimos que el usuario entra y va mirando, y va buscando, pero parece que no están muy satisfechos. Y luego, la tercera cosa que he buscado es buscar la palabra gatos, y es lo mismo, es que van mirando y parece que no les interesa mucho. ¿Aula? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia? Muy bien. Creo que me perdí un poco, pero bien en general. ¿Qué te ha tocado hacer? Me ha tocado entrar a Facebook y ver, por unos minutos, ver mi perfil, y en general, como en dónde me fijo yo más. Y después, me ha tocado buscar dos marcas, una era Nike y la otra era Gatos. Entonces, bueno, en Nike un poco navegar también a ver qué era lo que más me gustaba. Y en Gatos, no sé, creo que el objetivo era más ver de todos los resultados a cuál me iba, ¿no? Bueno, yo soy usuario, estuve buscando en Atrapalos algunos vuelos. La tarea era buscar un vuelo a San José, y ahí estuvimos viéndolo. Sí, el sitio me pareció interesante. La primera vez que lo veo, pues la primera impresión fue muy buena, y pues sí, fue para la clase. ¿Y el ejercicio qué tal? El ejercicio, bien, estuvo rápido, muy intuitiva la página. Yo, lo que tengo a decir es que desde ayer, yo pienso para dónde mis ojos van todas las veces que estoy caminando en la calle, estoy me sintiendo, pero fue muy rico, y me gustó la experiencia de hacer aquí muy bien. Aunque yo no, que no me gusten los gatos, pero todo fue muy bueno. Muy bien. Podríamos decir que se ha descargado la máquina. ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres preguntar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues solo salió el pause behavior, ¿no? No ha salido de tracking, así que no tenemos información de Facebook. Lo siento.